¡Hola! Y eso va dedicado para ella, Ana Julia dice, para comenzar el disfrutado de esta noche. El violincito, el violincito, me le da audio, por favor. Regálemele audio, el violincito, sa, 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 sa. No se escucha nada, allá está adelante, choncito. El primer violincito, por favor, regálemele, regálemele audio. Tírenlo adelante. Queremos comenzar a disfrutado por supuesto. Para todos ustedes esta noche. Por ahí vamos, por ahí vamos, por supuesto. Ahí. Por supuesto, la verdad confiamos con Dios, con la señorita quinceañera Julia Dicen González Por estar celebrando estos quince años, algo inolvidable Regalémosle un fuerte aplauso, por favor, a las señoritas quinceañeras que se escuchen, que se más van amables ¡Ahí estamos! ¡Vamos a dar el inicio, inicio! ¡Felicidades a la Julia! ¡Felicidades a la Baja! ¡Felicidades a la Julia! ¡Felicidades a la Baja! ¡Que br! ¡Que br! ¡Que br! ¡La fama! ¡Laуля rica! ¡Felicidades a la Baja! ¡Felicidades! con tus amigos, muy contentos a felicitarte, la canción que queremos brindarte, porque el día de tus quince años, porque es tu cumpleaños, te venimos a cantar, que en la paz es muy contentos, con mucha felicidad, porque es tu cumpleaños, te venimos a cantar, en la paz es muy contentos, y en la paz es felicidad. Felicidades, unirse, felicidades que te lo haces bonito, que Dios te lo haces por muchos, muchos, muchos años más. La aventura es para la que está terrible, la canción ya se está terminando, pronto el día estará principiando, porque contento a cantarle a mi amada, ha venido todos tus amigos, muy contentos a felicitarte, la canción que queremos cantarte, porque el día de tus quince es tu cumpleaños, porque es tu cumpleaños, te venimos a cantar, que en la paz es muy contentos, con mucha felicidad, que en la paz es muy contentos, con mucha felicidad. Felicidades, muy felicidad, muy felicidad, que la paz es bonito, con toda la familia y los amigas esta noche. Bueno, y aquí estamos, la verdad contentos y agradecidos por la señorita quinceañera, por traernos a celebrar con todos los amigos, con todas las familias, esta noche, vamos a ir con otros para ahí, por ahí, por ahí, la verdad, por supuesto, para que sigan disfrutando. Con sentimiento y sabor de perro y chanchona, para la señorita quinceañera, por supuesto, para Julia Lisset. Con sentimiento, que se la pase bonito. con sentimiento, y el día de los canales, dos cantamos también República de la limbs de este De todas las flores, de mi progrigno. Por estas rosas rojas, widen a ti. En el día 5, en mi corazón. El día 10, o en mi corazón. Para sigue que, el día es el día de ese día. ... Solo te invito por tu amor, que la niegue siempre la pide con amor Porque esta rosa no más que te doy, es toda mi vida, es todo mi ser ¡Felicidades ha venido a decir que en tu cumpleaños te quiero felicitar Porque quiero ser primero en decirte, felicidades y que cumples mucho más Con estas rosas rojas que te doy, guardalas dentro de tu corazón En este día te deseo la mejor, que Dios te guarde tantos años no al ser Con sentimiento y sabor, esta noche, celebrando sus quince años Júria y sed, felicidades y que Diosillo se regale mucho, pero mucho es daño más Solo te pido por favor, que la niegue siempre la pide con amor Porque esta rosa no más que te doy, es toda mi vida, es todo mi ser ¡Felicidades ha venido a decir que en tu cumpleaños te quiero felicitar Porque quiero ser primero en decirte, felicidades y que cumples mucho más Con estas rosas rojas que te doy, guardalas dentro de tu corazón En este día te deseo la mejor, que Dios te guarde tantos años no al ser Por favor, si somos tan amables, regalémosle fuerte las palmitas a la señorita quinceñera ¿Verdad? Que se escuche con todo Vamos con saborcito esta noche, para quien quiera bailar, haga lo que esta fiente para ustedes dice ella ¿Verdad? Así que, comenzamos compa, y dice así ¡Vamos, salvo! Sabe, yo no puedo olvidarte mujer, pues sé que te he pagado muy mal tu querer No sé por qué esta historia repite, repite sin saber por qué No sé por qué tenía que ser así, si yo había encontrado la paz en ti No sé por qué ella tuvo que aparecer en mi vida otra vez Perdóname, yo no quería jamás ser fiel Pero no puedo borrar el amor, pero no puedo borrar el amor, que mi vida existió Perdóname, yo no quería jamás ser fiel Pero no puedo borrar el amor, que mi vida existió Perdóname, yo no quería jamás ser fiel De aquellos ojo pelo que gustaron Aquellos lo pecho que gustaron a mi corazón Pusquí, miré en un pasado El amor que yo siempre había buscado Aquellos lo pecho que gustaron a mi corazón Y a pesar de todo, fuiste, fuiste mía, con calor, con el sabor, de menos, y su chanchona No sé por qué tenía que ser así, si yo había encontrado la paz en ti No sé por qué ya tuve que aparecer en mi vida otra vez Perdóname, yo no quería jamás ser infiel, pero no puedo borrar el amor En mi vida existió Perdóname, yo no quería jamás ser infiel, pero no puedo borrar el amor En mi vida existió Desde mi vida hemos cansado, el amor que yo siempre había buscado Aquellos son los bellos que gozaron a mi corazón Desde mi vida en un pasado, el amor que yo siempre había buscado Aquellos son los bellos que gozaron a mi corazón Y con su jardín y su chaval, se encantó el niño, de menos, y su chanchona